Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinti Que yo solo soño en tu vida Y tú escuches y no has llegado No sabes que cuando esperaron Que cuando te miro te pierdas Cuarenta y veinti Cuarenta y veinti Es el amor lo que importaría Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinti Cuarenta y veinti Cuarenta y veinti No importa que a mi no me vienda Que yo tengo mucha vivencia Que yo tengo mucha vivencia Cuarenta y veinti Cuarenta y veinti Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. ¡Gracias!